Ya tenemos, luego continuamos con la información. Tenemos a Máximo Allende, que como yo les decía de Diego Elías Cedillo, es uno de los jóvenes promesas del periodismo mexicano. Máximo Allende es un analista político, es periodista, es un comunicador independiente. Yo digo, es también el futuro de este país. Nunca he platicado con él, lo he seguido. Cobró mucha notoriedad cuando lo agredió Maximiliano Cortázar Lara en la campaña de Xochitl Galvez Ruiz. Yo les he platicado de Maximiliano Cortázar, es un tipo apatán, es un corruptor de periodistas porque lo puedo probar. Yo trabajaba todavía en prensa activa con José Gutiérrez Vivo cuando este hombre era un represor de periodistas. Y Máximo Allende lo vivió ahora, así que me da mucho gusto saludarte, Máximo. ¿Cómo está? Para platicar de muchos temas, lo que queramos. Estimado Paco, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo también sigo de cerca tu información. Entiendo que eres mexiquense. Sí, sí, fíjate, yo soy mitad mexiquense, mitad oaxaqueño. Mi padre era del Istmo de Tehuantepec. Allá pasé mucho tiempo. Mi madre era de un pueblo que se llama Metepec, aquí pegado a Toluca. Y pasé también mucho tiempo. Así que dividí mi tiempo entre las dos partes. Y como periodista, empecé mi carrera en Toluca, en periódicos de Toluca. Así que soy mexiquense. Y yo lo que les digo, pero yo soy un viejo. Yo lo que les digo a la gente, yo tengo cinco años que me quedan. Después espero vivir de mi pensión y de mis ahorros. Pero el futuro es Máximo Allende, como ya se dijo. Yo te seguía por él. Te seguía porque justamente yo también soy mexiquense. Entonces entre mexiquenses nos reconocemos, estimado Paco. Pues aquí estamos a tus órdenes. ¿Qué te parece? Mira, tenemos muchos temas, Máximo, pero ¿qué te parece si empezamos con uno que a mí me causa risa, sorpresa, enojo? ¿Qué futuro le ves tú a Sandra Cuevas con su nuevo partido? Una mujer fascista, una mujer clasista, pero que además no tiene carisma, no tiene nada. ¿Cómo la ves tú? ¿Qué te parece? Bueno, de entrada decirte que lamentablemente ayer Azucendo Uresti se burló de ella en público, en una entrevista pública. Y yo digo lamentablemente, Paco, porque yo jamás volvería a venir a un espacio, por ejemplo, de sin censura o de cualquier otro medio de comunicación al que me invitasen a dar mi opinión o una postura o una declaración y se burlaran de mí. Entonces ahí, pues yo la verdad critico y critiqué en Twitter a Azucena Uresti porque, pues en el video es muy claro, Azucena se tapa la cara para reírse de Sandra Cuevas cuando Sandra Cuevas está, pues bueno, expresando que quiere ser el relevo de la doctora Claudia Sheinbaum. Y tú y yo, Paco, podemos, pues sí, digamos, opinar al respecto porque no la estamos entrevistando, pero Azucena, pues la verdad, muy mal ahí burlándose de ella. Y bueno, yo denuncio eso en Twitter y Sandra Cuevas me bloqueó de Twitter, ¿no? Como que interpretó que yo me estaba burlando de su aspiración. Ojo, lo que yo digo de Sandra Cuevas es que, pues ella tiene su corazoncito y puede aspirar a ser el relevo de la doctora Claudia Sheinbaum. Ya de ahí a que tenga los elementos, la estructura, el equipo, vamos, el reconocimiento de la gente, pues es otra cosa. Y sobre eso sí puedo opinar, porque vamos, a partir de los diferentes operativos que ella emprendía con Motosierra en mano en la Condesa, pues ciertamente no, no es la mejor alcaldesa o exalcaldesa que tenga, cuando menos en el grueso de la población, puede gustar ese tipo de acciones, tal vez en Guanajuato, en Querétaro, en Chihuahua, ahí donde gobierna el conservadurismo, pero en el resto del país, pues no quisiéramos tener a una jefa de Estado que llegue con Motosierra a reventar locales o una jefa de Estado que llegue, pues literalmente a reventar gente. Porque hay que recordar que ella instruyó la agresión a una persona que paseaba cerca de Reforma con su perro y hasta el perro salió ahí volando. Entonces, pues, de entrada decirte, lamentar lo de, lamentar que me haya bloqueado, me priva de acceder a información tan valiosa, tan pulcra, como es ella, ya sabes, con este lenguaje muy accesible que tiene ella para comunicarse. Eso por un lado y por el otro, pues bueno, pues tiene su corazoncito Sandra Covas, quiere ser presidenta de la República, nomás habrá que ver de entrada que consiga el registro de su partido político y en segunda, bueno, pues si se sigue juntando con Felipe Calderón, con Margarita Zavala, ya la vimos allá en Madrid, no sabemos si fue específicamente a Madrid a vacacionar o específicamente a encontrarse, a pedir el consejo de Felipe Calderón. Y no cosa que habría que recordar que él también junto a Margarita Zavala intentaron fundar un partido nuevo, México Libre, y pues así les fue. Entonces, es lo que puedo decir de Sandra Covas, que ella puede aspirar, todo el mundo tiene derecho a aspirar a un cargo público, pero una cosa es querer y otra cosa es poder, y en este momento yo no creo que traiga fichas la señora Sandra Covas para así lograrlo. Déjenme decirle, Máximo tiene razón en este, mucho, mucho, o toda la razón en eso que dice el respeto al entrevistado. Sí, nosotros como analistas podemos criticar, incluso podemos reírnos, va con sarcasmo, podemos utilizar el periodismo político, existe para eso, desde el punto de vista analizando el comportamiento de un político, de una política que intenta llegar a la presidencia, podemos desnudarla políticamente hablando, pero cuando estamos frente a ella, tenemos que, si lo invitamos, como en este caso, por ejemplo, Máximo, debemos tener un respeto por el entrevistado, si lo invitamos es por algo, para reírnos, pues mejor vamos al circo, lo que sea, pero Máximo tiene razón en eso, el entrevistado merece respeto, y si me voy a reír, pues mejor hago un análisis, como ahora lo hacemos, desde aquí podemos hacer lo que sea, ¿por qué? Porque estamos analizando todas las acciones. Lo otro, bueno, que lo bloqueó Sandra Cuevas, todo mundo sabe cómo es Sandra Cuevas, a todo mundo la ve, pero yo te hago otra pregunta, Máximo, pues con otra persona que yo digo, de pronto es muy similar a Sandra Cuevas, cuál es el futuro que le ves o que anticipas para Xochitl Galvez Ruiz, desde la óptica de los jóvenes, desde la óptica de personas que no son tan serias, o digamos como yo, que son igual de serias, pero quiero decir una óptica más fresca, una óptica de la que andas en la calle, una óptica de platicar con mucha gente, yo ya me la paso escribiendo, me la paso haciendo análisis, pero tú que andas en la calle, ¿qué futuro le auguras a Xochitl Galvez Ruiz? Sí, estimado Paco, pues yo, aquí particularmente el público de Sin Censura me ha dicho en reiteradas ocasiones que no hay que darle seguimiento ya a Xochitl Galvez, que Xochitl Galvez ya no es relevante para la vida pública, que este, pues habría que mejor cubrir a otro tipo de personajes, pero ciertamente y lamentablemente, Xochitl Galvez sigue teniendo interés jurídico en los diferentes tribunales, en las diferentes autoridades electorales, y hasta que no, hasta que no veamos el primero de septiembre, que la Cámara de las y los diputados, el Senado de la República, se instala con mayoría calificada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, yo creo que no hay que soltarle la pista, cuando menos de aquí a septiembre, estimado Paco, porque Xochitl Galvez ha venido interponiendo diversos recursos, diversos instrumentos, que la verdad, muy chafas, la mayoría se caen, y hay otros que sí se sostienen. Más adelante, entiendo que hablaremos de ello, pero lo que yo digo es, sobre Xochitl Galvez, pues su relevancia es de aquí al primero de septiembre. ¿Y por qué al primero de septiembre? Bueno, porque la semana del 14, el próximo 14 de agosto, miércoles 14 de agosto, para que, este, bueno, el público de Sin Censura lo anote en su agenda, el próximo miércoles 14, la doctora Claudia Sheinbaum recibirá de las manos de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral su constancia de mayoría. ¿Esto qué significa? Que, pues ya, este, no hay vuelta atrás, no hay poder humano o judicial que pueda tumbar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, eso por un lado, y por el otro falta la toma de protesta de los diferentes diputados y de las diferentes senadoras de Morena. Insisto, mientras estas dos cuestiones no sucedan, no hay que perderle la pista a la señora Galvez Ruiz. Después, la verdad es que va a ser una persona, va a ser un personaje muy menor, porque se queda sin partido político, bueno, en el PAN, pues la humillaron, la subajaron, la denostaron, de verdad, este, pues podríamos decir que hasta, pues sí, la, la, la escupieron, pues, por parte del dirigente nacional. Y tal vez suene grave lo que estoy diciendo, pero así lo narraron ellos. Marco Cortés ha reconocido que humilló a Xochitl Galvez al entrar a la sala de situación donde estaban reunidos los diferentes presidentes de los partidos políticos. Y ahí, bueno, pues se dio, este, la humillación. Que luego, o sea, ellos pueden tratar de cuadrar que fue una humillación en privado, si eso hace sentir mejor a la señora Galvez Ruiz y a sus seguidores. Pero la hicieron, esa humillación se hizo pública en una filtración de Carlos Lórez, que le hace el periodista, el ex dueño del Reforma, el ex, el director de Reforma, Pardinas, me parece, este, y entonces ya es una humillación pública. Xochitl Galvez se quedó sin partido. Luego ya después dijeron que se reunieron, que se dijeron lo que se tenían que decir y demás. Marco Cortés ha dicho que ve en tres años a Xochitl Galvez siendo legisladora, así lo ha dicho en diversas entrevistas. Pues bueno, son tres años, este, estimado Paco, público de Sin Censura. Yo no veo de dónde Xochitl vaya a financiar recorridos en territorio como los que ha anunciado. O cómo es que vaya ella a aguantar, a sostener una campaña sin partido durante tres años. Entonces, pues, yo les diría al público de Sin Censura, porque yo sé que ustedes muchas veces pareciera que no, que quisieran que dejáramos de hablar de Xochitl Galvez, pero yo digo, hasta el 14 de agosto es la toma de la constancia de mayoría de la doctora Sheinbaum, y luego el primero de septiembre es la toma de protesta de la mayoría calificada de diputados y senadores. Y ahí sí ya, la señora Xochitl, pues, este, por lo menos en el terreno de lo político va a pasar a mejor vida. Sí, mire, tiene razón a máximo. Xochitl Galvez, más allá de ser una fallida candidata presidencial o candidata derrotada, opositora, sigue siendo senadora de la república, tiene una voz, tiene un interés jurídico, es una mujer que, de alguna manera, recibió algunos millones de votos, así que hay que tenerla en cuenta, no inflarla como la inflaban, pero es una persona que, por lo menos hasta el 30 de agosto, el 30 de agosto es el día que se toma protesta a los nuevos legisladores, y el primer periodo ordinario de sesiones de la siguiente legislatura empieza el día 1 de septiembre. A partir del día 30 de agosto, ella pierde todo interés, y yo te pregunto, este, máximo, ya el tribunal electoral le tumbó la narrativa a Xochitl Galvez, como tú lo dices en un tweet, o en un post, ahora no tweet, le tumbó la narrativa, ¿cuánto tiempo más le puede durar? ¿Le va a aguantar la narrativa hasta el 30 de agosto? Yo estoy de acuerdo contigo, el 1 de septiembre ya nadie va a voltear a verla, ni siquiera el PAN, ni siquiera sus aliados del PRI, pero ¿cuánto más le puede aguantar de esa narrativa? Y la otra pregunta que va junta con esta, Sandra Cuevas anunció la formación de su partido, Xochitl Galvez ha vislumbrado, ha dejado ver que también podrían analizar la creación de un partido a través de sus Xochitl Lovers, ¿le aguantaría la formación de un partido? Sí, es correcto, tienen razón, es el 30 de agosto cuando se toma protesta y la instalación, en sesión solemne, y la instalación del Congreso General cuando se juntan diputados y senadores en la Cámara de Diputados y ya sabemos, se da un discurso por cada uno de los representantes de los grupos parlamentarios y demás, se agarran a sombrerazos ahí, algunos, yo esperaría que, ya la Cámara entre con otro nivel en esta segunda etapa de la Cuarta Transmisión y ojo, los sombrerazos no son por parte de Morena, son por parte de la oposición, hay que recordar que en la toma de protesta del presidente López Obrador estuvieron tentados a hacerle una majadería pese a los 30 millones de votos que les acomodaron en esa elección, vamos a ver cómo se da la toma de protesta de la doctora Claudia Sheba en el Congreso, porque la verdad es que que sí llegan una serie de impresentables a la Cámara de Diputados, por ejemplo, Kenia López-Rabadán, que sabemos que es de pulmones fuertes, ella logra, gritó, le he visto en vivo, a ella junto a Lili Telles, ella se queda en el Senado, pero Kenia sí regresa a la Cámara, y son de pulmones grandes, ellas gritan desde su curul, desde su escaño, a todo pulmón, y vaya que sí se siente en el tiempo, pero entonces vamos a ver cómo se da la toma de protesta de la doctora Claudia, eso por un lado y por el otro, pues ya, yo creo que la narrativa de la elección de Estado, estimado Paco, ya se había caído desde hace dos semanas, cuando el tribunal decidió desechar la impugnación del llamado juicio madre de la señora Xochitl Galvez, Ruiz, porque, entre otras cosas, no pidió la anulación de la elección, es decir, ella recurrió toda la elección, ella pidió que se revisara toda la elección, y en los efectos solicitados, se le olvidó poner a la señora Xochitl Galvez, yo diría un error de novato, pues que era lo que quería que sucediera con su demanda, en este caso particular, lo que debió de haber solicitado era la anulidad de toda la elección, toda vez que no lo hizo, pues bueno, ya desecharon esa demanda, entonces, este tema de la narrativa de la elección de estado, y hubo intervención del presidente y demás, con esa elección quedó ratificado que no fue así, ahora, pudo haber sido por un asunto de forma que la señora Xochitl Galvez en su ignorancia, hay que decirlo, a lo mejor y lo desconocía, porque aparte, estimado Paco, el expediente que entregó la señora Berta Ruiz fue un expediente grande, seis mil páginas, imagínate, y en esas seis mil páginas las pruebas, los elementos de prueba que Xochitl aportó, fueron mil quinientos recortes de revistas, de periódicos, de comunicados, es decir, pues hubo una especie de desabasto de pegamento en Polanco, porque, pues la señora Xochitl, yo me imagino que ella junto a sus hijos estuvieron haciendo el expediente, recortando el reforma, mil quinientos recortes, son los que entrega en seis mil fojas, y esas seis mil fojas, pues bueno, ni para el reciclado, porque ese papel ya se echó a perder, no funcionaron, se cae este tema del juicio madre, por no poner los efectos deseados, y ahora, el tribunal electoral le da un revés muy grande, la verdad, hay que decirlo, le rechaza treinta y seis conferencias matutinas de las denunciadas hacia el presidente López Obrador, que se habrían cometido entre mayo y octubre del año pasado, donde según a decir por la coalición del PRIAN, el presidente habría incurrido en actos anticipados de campaña, en coacción del voto, en diferentes otros delitos ya establecidos en la ley, eso por un lado, y por el otro, bueno, pues a la señora Xochitl Galvez, sí que la acomodaron, pues un estate quieto, porque le ratifican el tema de la calumnia, es decir, Xochitl Galvez hoy oficialmente, ya lo sabíamos, pero hay ahora una verdad jurídica, y ojalá el público de Sin Máscaras pueda adoptar este término de sin censura, perdón, de sin censura, que todos somos ahí, amigos, aliados, el público de Sin Censura pueda adoptar este término, que es una verdad jurídica, es decir, que lo que usted, yo señora, ahorita que nos ve, que nos escucha, creíamos sobre Xochitl Galvez, ahora hay un documento que lo avala, así que como decimos en mi pueblo, papelito habla, y la señora Xochitl Galvez es hoy oficialmente una calumniadora serial, porque no solo calumnió a la presidenta electa Claudia Sheinbaum cuando le llamó narco candidata en el segundo debate, también calumnió a Morena, el partido político que la respalda, y claro, bueno, nosotros podríamos pensar que la multa es menor, porque sí que lo es, son treinta y dos mil quinientos setenta y un pesos, estimado Paco, lo que tendrá que pagar Xochitl Galvez por haber calumniado públicamente a Claudia Sheinbaum, yo desde aquí quisiera decirle al público de Sin Censura, si consideran que la dignidad, que la trayectoria, que la investidura de la doctora Claudia Sheinbaum vale treinta y dos mil pesos, bueno, el tribunal electoral dice que sí, y esta pírrica, esta, vamos a decir, pequeña mini multa que le ponen a Xochitl Galvez, ofende, ofende porque considero, como, digamos, persona que sigue muy de cerca los trabajos del instituto y del tribunal, que treinta y dos mil pesos no son equiparables al tamaño de la descalificación que le hizo Berta Xochitl Galvez Ruiz a la doctora Claudia Sheinbaum. Son treinta y dos mil pesos, estimado Paco, que yo digo, ni lo de los chicles que se gasta en un mes es el gasto que hace esta señora Xochitl Galvez. Y bueno, pues decirle a la gente de Sin Censura que nos ve y que nos escucha que esta multa se suma a las multas que ya le habían puesto a la señora Berta, con motivo, ustedes recordarán, un servidor lo denunció con mucha firmeza porque no podía ser diferente, se suma a la de el robo del logotipo del instituto. Hay que recordarlo. Xochitl Galvez se robó el logotipo del INE, lo plagió y nosotros en ese mismo día sacamos un análisis donde encontramos, demostramos que el logotipo del INE tiene protección del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, y toda vez que este logotipo está protegido por la autoridad en la materia, la señora Xochitl Galvez pudo haber sido multada por hasta 27 millones de pesos por el mal uso, por el plagio y por supuesto por el robo Artero, Bill, Burgat, Ruin, como es Xochitl Galvez, del logotipo del INE. ¿Qué pasó? Pues le dieron una multa de 21 mil pesos, estimado Paco, público de Sin Censura. Entonces, pues ahí está el Poder Judicial nuevamente actuando porque o hay de dos en este tema del logotipo, o el tribunal de verdad le hizo un súper descuento a la señora Berta Xochitl, donde no pagó ni el 10 por ciento, pero ni el 1 por ciento de lo que debió de haber pagado 27 millones de pesos, o en el INE, alguien en el INE, este, quien lleva la responsabilidad jurídica del INE, se le olvidó integrar el expediente, se le olvidó cumplir la palabra, porque hay que recordar que en esta sesión de principios de campaña, el diputado Fernández Noroña en marzo, para ser exactos, el diputado Fernández Noroña mostró las redes sociales de la señora Berta Xochitl, cómo se robaba el logotipo y todos los consejeros electorales se escandalizaron y se comprometieron a emprender acciones judiciales por ese hecho. Entonces, hay de dos, o el tribunal le hizo un súper descuento de millones de pesos a la señora Berta Xochitl, o alguien en el INE no metió la demanda de algo que se comprometieron públicamente a hacer. Entonces, por lo que toca el tema de la narrativa, estimado Paco, pues decirte sí, claro, no se sostiene el tema de la elección de Estado porque el tribunal regresó 36 conferencias matutinas del presidente a la sala especializada para que, entre otras cosas, revisen si siguen vigentes los presuntos agravios, porque todo tiene caducidad en el mundo electoral, pues hay que analizar, le dice el tribunal, la sala superior del tribunal, a la sala especializada, perdón, que revise si aún siguen vigentes dichos agravios y aún se actualizan algunos delitos. Eso ya de entrada es un primer triunfo porque yo infiero que esas denuncias de mayo del año pasado para que surjan efectos en este, pues ya pasó más de un año, entonces, los efectos que pudo haber provocado los dichos del presidente en mayo del año pasado, pues ya está, pasó la elección, estimado Paco, entonces, hay alguien en la sala especializada donde hizo su chamba y bueno, eso no es, eso no es cuestión de nosotros, el tribunal es un tribunal que recibe millonarias cantidades para actuar de forma expedita, pronta y resolver este tipo de juicios especiales y si no lo hicieron, bueno, ese es su problema y por el otro lado, pues dejar solo aquí de manifiesto que a la señora Xochitl Gálvez hoy se le comprueba, hay una sentencia firma y una verdad jurídica que es una mentirosa, es una calumniadora y bueno, pues ahí están las dos sentencias que he citado del logotipo, del robo del logotipo de Dine y de la calumnia emperdida en contra de la presidenta electa Claudia Xionglo. Diego, pues yo, como, como, es la primera vez que platicamos, ya nos comió el tiempo, mira, este, yo creo, o yo estoy convencido, yo lo he dicho, discúlpame, Máximo, dije Diego, porque antes de que llegara se estaba platicando con Diego, ya te di yo, este, pero ya nos iremos acostumbrando, pero Máximo, la verdad es que siempre platicar con jóvenes como tú, a mí me da mucho gusto, este, y, este, seguramente que platicaremos otras muchas veces, yo digo, ustedes son a los periodistas que nos van a suceder, muy pronto, que ya lo están haciendo, este, Máximo, este, a dónde te buscamos, a dónde te encontramos, a dónde te seguimos, a Diego, de veras, este, Máximo tiene razón, andamos de una, de un portal a otro, yo también de pronto estoy en, sin máscaras, estoy en todos lados, así es Máximo, también estamos en uno, en otro, y de pronto por esto son las equivocaciones, sobre todo cuando es la primera vez que nos vemos, pero Máximo, de veras que me da muchísimo gusto, además de ser paisanos, este, a dónde te buscamos, a dónde te encontramos, y de veras, espero que haya muchas veces que platiquemos, no solo hoy nos tocó, Xochitl y Sandra, que son dos personajes infames de, de la política mexicana, y ya tú mencionaste, Lili Telles, Genia López Rabadán, pero vamos a platicar, tú andas en la calle, andas haciendo análisis, andas buscando información, espero que nos veamos otra vez, a dónde te busca, a dónde te sigue, las familias sin censura, y nosotros también, claro está. Sí, gracias, estimado Paco, por la invitación, pues sí, efectivamente es la primera vez que lo platicamos, espero que no sea la última vez, tu servidor Máximo Allende, me encuentran en todas las redes sociales, como Máximo AM, guión bajo, Máximo AM, guión bajo, y solo si me permites un comercial rápidamente, que es que, por favor, el próximo domingo, a las 10 de la mañana, su servidor estará, en la, en la masiva manifestación, así le han dicho, los de la María Rosa, pues, en esta masiva manifestación de el INE, si se toca, porque, pues, van a ir a tomar el INE, para presionar a Tadey, y a los otros consejeros, de que voten en contra de la sobre representación, y bueno, como ellos dicen, que va a ser multitudinaria, masiva, la concentración, nosotros vamos a ir a dar fe de ello, vamos a ir a cubrir, y los invito, a que, si quieren ver, la cobertura especial, que haremos sobre esta, insisto, masiva, concentración, pues, me sigan, en mis redes sociales, máximo AM, guión bajo, particularmente en YouTube, ahí vamos a transmitir en vivo, a partir de las 12 del día, y pues, te agradezco nuevamente, la invitación, estimado Paco. No, Máximo, y de veras, cuando Máximo dice, en todas las redes sociales, de veras, que en todas las redes sociales, nada más a, como dicen en mi casa, nada más, píquele a las teclas, de la computadora, Máximo Allende, y lo va a encontrar, Máximo Allende periodista, dice, sí, muchas veces, pero, en cuanto escriba Máximo Allende, lo va a encontrar, hablando de estos temas, de otros temas, siempre está el día, está el pendiente, el domingo ya nos avistó, va a cubrir la, la, esta masiva manifestación, yo también estoy como, cuadracurro, masivo, entre comillas, este, pero va a estar allí, y ya platicaremos, espero en la semana, así que te dejo un abrazote, de veras, me ha dado mucho gusto, este, y yo me quedo otro rato, Máximo, pero, seguramente nos volveremos a encontrar, muchas gracias, este, es un placer platicar contigo, gracias Paco, hasta luego, un abrazo a todos, hasta luego, igual, y nosotros, mire, seguimos aquí,